Eléctricista La gente que trabajamos nosotros, Pep, no les gusta los extranjeros, eh? Mira la ave aquella. Y esta enzima serveix, en la gente gran sobretot, serveix per mantenir la memoria y la libido. Dos cullaredes de polen. No sé cómo escribir estas cosas, esto no sirve para. Y tu niño, la suegana de prueba no la vas a pasar, eh? De lo en cuenta. Ya te lo digo yo ahora el primer día. Eléctricista, mire si sabe de lo de un conmutado. Sí, home, sí. ¿Para eso no tienen introductores? Mira. Coño. Tú tienes muchas ganas de tontería, ¿no? Aquí hay corriente, eh? I el pit a sota, sonrient. T'han fet fotos alguna vegada? Doncs quedaries maco, eh? El chico lleva dos días y medio. A ver, queda alguna oportunidad. ¿Qué ha hecho? ¿Vos enciende todo esto? ¿Tenéis? ¿Tenéis móvil? Estoy cerrado, encerrado. Veus que avui en día la gente, es que no funciona. Yo que merezco poder hacer ejercicio. Quina musculatura así es. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Para poner un enchufe y un interruptor todo el puto día. Me estoy cansando. No. Estoy seguro que si fuera... Porque si sea pañón lo voy a tratar mejor, no. Yo soy un cabrón con todo el mundo que entra. No lo voy a tratar. No lo voy a tratar.